Y de otro lado, las autoridades siguen con las investigaciones para dar con la identidad de estos dos hombres, o dos de esos tres hombres asesinados en San Cristóbal. Un hecho registrado incluso por nuestro sistema informativo desde arriba de Bogotá esta mañana. ¿Qué más se sabe sobre esto, Tatiana? Mira, Jonathan, ya se sabe que estos cuerpos están en medicina legal y se espera que esta entidad sea la encargada de dar con la identificación plena de estos dos sujetos. Autoridades están tras la pista de los responsables de un triple homicidio en Bogotá, específicamente en la localidad de San Cristóbal. Recibimos una llamada a la línea de emergencia en la cual manifestaban que habían escuchado unas detonaciones en el sector de la localidad de San Cristóbal. Fue de inmediato cuando nuestro cuadrante llega al sitio y alcanza a observar que dentro del interior de una residencia se encontraban unos cuerpos sin vida de tres personas. De manera inmediata se comienza a hacer verificaciones en el sector con el fin de determinar las causas de estos tres homicidios que se presentan. El primer cuerpo en ser identificado es el de Cristian Fernando Ayala. Esta persona registra varias anotaciones judiciales. Hasta el momento lo que hemos verificado, una de ellas que se ha logrado identificar, tiene 12 anotaciones por diferentes delitos como es tráfico de estupefacientes, hurto calificado, entre otros. La principal hipótesis es un ajuste de cuentas. Estamos mirando un aparente ajuste de cuentas de acuerdo a las determinaciones que estamos mirando, las investigaciones que estamos adelantando y es lo que queremos nosotros determinar. Pero vuelvo y repito, estamos verificando con nuestro grupo de policía judicial y las diferentes autoridades. Autoridades revisan cámaras del sector para esclarecer los hechos. Lógicamente la policía metropolitana, con su policía judicial, con su grupo de inteligencia, ha encaminado lógicamente un trabajo importante con el fin de lograr determinar y en apoyo de nuestra fiscalía, lograr verificar y determinar los autores materiales de este triple homicidio que se presenta en esta localidad. Se espera que en las próximas horas Medicina Legal dé con la identidad de los otros dos cuerpos.